taquerías icónicas de monterrey estas taquerías seguramente no son para todos icónicas sin embargo las que aquí se incluyen son las conocidas de sus barrios las históricas y las que han soportado el paso del tiempo ganando comensales asiduos y un sinfín de anécdotas es por eso que residente monterrey distingue estos establecimientos como iconos de la región te invitamos a que conozcas un poco más de la historia y los sabores de estas taquerías cesar tacos fue en 1980 cuando comenzaron como una taquería informal y no fue sino la constancia y la calidad en sus tacos lo que los llevó a convertirse en una taquería icónica la gente pide de todo pero si hay que nombrar algo son sus tacos de barbacoa en tortilla de harina se encuentran ubicados en la calle virgilio c guerra número 140 a en la fama en santa catarina reconoce estas taquerías por la calcomanía otorgada por residente